El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6437. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 4 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. El signo es Géminis. Verifiquemos el resultado. Ganador, el número 3, 1, 3, 2 con el signo Géminis. 31, 32, el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Gracias. Gracias.